Llegó el momento Dale Dale amigo, dale La gente dice que la están haciendo re larga Si que vos vas a hacer 207 dominada, a ver si la hace al toque Me tengo que preparar mentalmente Vos podés amigo, vos podés Saben que tenés que hacer 207 Mentalizate que tenés que estar 40 minutos con la hora de la barra Mentalizate dale Tenés que hacer 207 dominada y me haría 208 Y pasé 209, pasé 210 Y si fallás cagaste amigo Si fallás He venido de la represión Y si fallás no pasa nada Todos te van a dejar de seguir Nadie más te va a querer y ya está, se olvidan de vos La semana y listo Exacto, no quería decirlo pero si No puede fallar, querés continuar con tu carrera o querés morir hoy Porque hoy se van a acordar todos Después, mañana Dale Me duelen mucho las manos Mostrar el stream cuando tengo las manos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias